Hola, me llamo Diana Silva y yo seré su guía mientras que VideoFort.com lo lleve a explorar el mundo salvaje. La palabra delfín deriva de la palabra delfis, que significa pez con vientre. Los delfines son mamíferos y no peces. Son animales muy sociales, amistosos y juguetones. Y se cree que son los más inteligentes de todos los animales. Los delfines son carnívoros y comen principalmente pescado y calamar. El delfín mular es la especie de delfín más común, habitando mares templados por todo el mundo. Los delfines tienen un cuerpo fusiforme aerodinámico adaptado para nadar muy veloz. La aleta de la cola, llamada aleta caudal, se usa para su propulsión, mientras que las aletas pectorales, en conjunto con la cola, dan control direccional. La aleta dorsal, en aquellas especies que la tienen, provee la estabilidad al nadar. Aunque varía por especies, el color de los delfines normalmente es en tonos de gris y generalmente tienen en su parte inferior un color más claro con diferentes líneas y parches que les dan un tono y contraste. La mayoría de los delfines tienen una vista aguda, dentro y fuera del agua, y pueden oír frecuencias 10 o más veces por arriba del límite máximo del oído de los adultos humanos. Los delfines se comunican entre ellos, utilizando sonido, visión, tacto y gusto. Sin embargo, no tienen sentido de olfato. Los delfines buscan su comida con la ayuda de la ecolocación, el cual es un sonar biológico con el cual los delfines mandan sonidos a sus alrededores y escuchan los ecos que regresan de los objetos que los rodean. Según expertos internacionales en el grupo conservatorio The World Conservation Union, algunas especies de delfines están en tanto peligro que podrían desaparecer completamente en menos de una década. Las especies de delfines en peligro incluyen los delfines de río, como el delfín del Ganges y el delfín del Indus. Estas especies de delfines confrontan los riesgos más severos y son susceptibles a perecer a menos que trabajemos efectivamente para salvar y conservar sus respectivos medios de ambiente. Gracias por su atención durante este episodio de Explore the Wild. Para ver más episodios de Explore the Wild, haga clic aquí. Para ver Explore the Wild en español, haga clic aquí. Para ver videos tutoriales de Adobe After Effects, haga clic aquí para ver nuestra lista de reproducción. Y no se les olvide suscribirse a VideoFort Ahorita para hacer a su maestra de ciencias orgullosa de todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!